Las estrellas son la clave del universo, pues ellas son las que hacen posible la vida, y además en conjunto dan lugar a las galaxias presentes en el cosmos. Existen estrellas de muchos tipos, estrellas que pueden tener solo un diámetro de unos 10 kilómetros, hasta estrellas tan grandes que de colocarlas en el centro del sistema solar, su gran tamaño abarcaría hasta más allá de los planetas. Exteriores. Estrellas tenues y tan brillantes, que desde la Tierra ocupan un lugar en la categoría de las estrellas más brillantes en el cielo nocturno, y eso a pesar que se encuentran a miles de años luz de nosotros. ¿Cuáles son estos tipos de estrellas? Esto y más en este video, disfruten viéndolo. Solo en nuestra galaxia podría haber 400.000 millones de estrellas. Y a pesar de su increíble abundancia, todas y cada una de ellas pertenece a uno de los principales tipos. Veámoslos. Las estrellas son la clave del universo. En ellas se fundamenta todo, pues es a su alrededor que orbitan los distintos cuerpos celestes y, a la vez, se estructuran entre ellas para dar lugar a los millones de millones de galaxias presentes en el cosmos. Esos diminutos puntos brillantes que vemos en el cielo nocturno son, en realidad, inmensas esferas de plasma incandescente que están a cientos o miles de años luz y en cuyo interior suceden reacciones nucleares que permiten la formación de todos los elementos químicos de la naturaleza. Solo en la Vía Láctea podría haber más de 400.000 millones de estrellas. Y teniendo en cuenta que nuestra galaxia es solo una más de las 2 millones de millones de galaxias, no nos podemos hacer una idea del número de estrellas en el universo. Sin embargo, la astronomía ha conseguido clasificar las estrellas dependiendo de su fase de vida, la luminosidad, el tamaño y la temperatura. Por ello, en el artículo de hoy, además de entender qué es una estrella, veremos los tipos que existen. Desde enanas blancas hasta hipergigantes rojas, emprenderemos un viaje a lo largo del cosmos. Pero antes, definamos qué es una estrella. Una estrella es un cuerpo celeste de gran tamaño constituido por plasma, un estado de la materia entre el líquido y el gas donde las partículas están cargadas eléctricamente, incandescente a enormes temperaturas, lo que hace que esta esfera brille con luz propia. Dependiendo de la masa, las estrellas vivirán más o menos. Las estrellas más masivas suelen tener esperanzas de vida de unos 30 millones de años, un abrir y cerrar de ojos en términos astronómicos, mientras que estrellas pequeñas como el Sol pueden llegar a vivir 10.000 millones de años. La estrella de neutrones es el tipo de estrella más pequeña del universo y, sin duda, uno de los cuerpos celestes más misteriosos. Imagina que compactáramos toda la masa del Sol, millones de cuatrillones de kilogramos, en una esfera del tamaño de la isla de Manhattan. Ahí tienes una estrella de neutrones, la cual tiene un diámetro de apenas 10 kilómetros pero dos veces la masa del Sol. Es, a excepción de los agujeros negros, el objeto natural más denso jamás descubierto. Estas estrellas se forman cuando una estrella supermasiva, de las que veremos más abajo, explota, dejando un remanente en forma de núcleo en el que los protones y los electrones de sus átomos se fusionan en neutrones, cosa que explica que se adquieran estas densidades tan increíbles. Una cucharada de estrella de neutrones pesaría, tanto como todos los coches y camiones de la Tierra juntos. Las enanas rojas son las estrellas más abundantes del universo. Se encuentran entre las más pequeñas, aproximadamente la mitad que el Sol, y con unas temperaturas en la superficie menores a los 3.800 C. Pero es precisamente este pequeño tamaño lo que las lleva a degastar lentamente su combustible, por lo que son el tipo de estrella más longeva. Pueden llegar a vivir más de lo que lleva existiendo el universo. De hecho, se cree que podrían vivir 200.000 millones de años. La enana naranja es un tipo de estrella que está a medio camino entre una enana roja y una enana amarilla. Son las estrellas más similares al Sol, pues tienen una masa y diámetro parecidos. Pueden llegar a vivir 30.000 millones de años y son de gran interés en la búsqueda de vida extraterrestre, pues tienen características que permitirían el desarrollo de planetas habitables en su órbita. Las enanas amarilla tienen un diámetro parecido al de nuestra estrella, que se encuentra en los 1.400.000 kilómetros. Su temperatura superficial es de unos 5.500 C y tienen una esperanza de vida de unos 10.000 millones de años. Como vemos, cuanto más grande es la estrella, menos vive, pues más rápido gasta el combustible. La enana blanca es un tipo de estrella que, en realidad, procede del núcleo de otra estrella más grande. Y es que cuando esta estrella masiva muere, pierde sus capas más externas y deja como remanente el núcleo, que es esta estrella blanca. De hecho, todas las estrellas, a excepción de las enanas rojas y de las más supermasivas, que explotan dejando una supernova, una estrella de neutrones o un agujero negro, terminan su vida convirtiéndose en una enana blanca. Nuestro Sol también se convertirá en una. Son cuerpos celestes muy densos. Imagina que condensas el Sol en un objeto del tamaño de la Tierra, dando lugar a una estrella 66.000 veces más densa que este Sol. Las enanas marrones están en la frontera entre un planeta gaseoso gigante, como Júpiter, y una estrella. Y es que a pesar de que haya planetas que orbiten a su alrededor, su masa no es suficientemente grande como para que los procesos de fusión nuclear se inicien. Por lo tanto, ni brillan demasiado, de ahí el nombre, ni tienen una fuente de energía. Como hemos dicho, las estrellas, cuando mueren, dejan como remanente una enana blanca. Y esto pasaba con todas excepto con las enanas rojas. Pues bien, una enana azul es un tipo hipotético de estrella que se cree que se formaría cuando estas enanas rojas murieran. Su existencia no ha sido comprobada ya que, básicamente, desde la formación del universo, todavía no ha muerto ninguna enana roja. Como hemos comentado, cuando las estrellas mueren, dejan como remanente una enana blanca. Pero estas, a la larga, también terminarían por agotar su combustible. Cuando esto pasara, se irían enfriando lentamente hasta dejar de emitir luz, momento en el que hablamos de una enana negra. De todos modos, sigue siendo una estrella hipotética, pues en el universo todavía no ha pasado el tiempo suficiente. Como para que una enana blanca muera. Además, en caso de que hubiera sucedido, al no emitir luz, su detección sería prácticamente imposible. Las subenanas son un tipo de estrella que se encuentran a medio camino entre una estrella de verdad y una enana marrón. Las subenanas son estrellas viejas. De hecho, se cree que fueron los primeros objetos celestes de la galaxia. Se dice que están en la frontera porque sí que suceden reacciones nucleares pero su contenido metálico es muy bajo. Como en el caso anterior, la subgigante es un tipo de estrella que está en la frontera entre una estrella enana y una estrella gigante. Su masa es mayor y es más brillante que las enanas anteriores, pero no es lo suficientemente grande como para ser considerada una gigante como las que veremos más adelante. De hecho, esta suele ser una fase de vida del ciclo de las estrellas más masivas, pues a medida que pasa el tiempo, se expanden y pasan a ser gigantes. Una estrella gigante es un tipo de estrella con un diámetro entre 10 y 100 veces mayor al del Sol. De igual modo, su luminosidad también es entre 10 y 1000 veces mayor a la de nuestra estrella. Prácticamente todas las estrellas enanas, las que tienen a partir de la mitad del tamaño del Sol hacia arriba, se convertirán en gigante a medida que agoten el combustible. Dependiendo de su luminosidad. Pueden ser gigantes rojas o azules. Un ejemplo de gigante roja es Pollux, situada a 33 pies 7 años luz de la Tierra y con un diámetro de 12 millones kilómetros, casi 10 veces más grande que el Sol. Una gigante luminosa es un tipo de estrella que está a medio camino entre una estrella gigante y una supergigante. Se trata de estrellas mucho más brillantes que las anteriores pero que, sin embargo, no cumplen con los mínimos de masa y tamaño de las siguientes. Las supergigantes son estrellas que tienen un diámetro unas 500 veces mayor al del Sol, aunque puede ser mil veces mayor. Dependiendo de su luminosidad, pueden ser rojas o azules, siendo estas azules las que irradian mayor energía. Igual que pasaba con las gigantes, las rojas tienen temperaturas, relativamente hablando, más bajas. De hecho, mientras que la temperatura superficial de las supergigantes azules puede llegar a casi los 50.000 grados Celsius, la de las rojas es incluso más baja que la del Sol, pues oscila entre los 3.000 y los 4.000 grados Celsius, mientras que nuestra estrella pasaba de los 5.000 grados Celsius. Como vemos, esta fase de la estrella indica que está agotando su combustible y que se está enfriando poco a poco. Un ejemplo de supergigante azul es Rigel. Una estrella situada a 860 años luz de nosotros y que tiene un diámetro de 97 millones de kilómetros. Se cree que, dada su etapa de supergigante, en unos pocos millones de años morirá con una explosión de supernova. Una supergigante luminosa está a medio camino entre una supergigante y una hipergigante, que es el tipo de estrella más grande. Son estrellas increíblemente brillantes pero que no cumplen con los valores mínimos de masa y tamaño como para entrar en el último grupo. Un ejemplo de estas es Beteljus, situada a unos 700 años luz de nosotros. Está a punto de convertirse en supernova, aunque algunos astrónomos apuntan a que veremos la supernova el siguiente año, 2022, pues desde el año 2019, ha estado perdiendo repentinamente su brillo. Esto quiere decir, que ya no existe, y la luz que vemos es de como fue hace 700 años, por lo que si la ves en la noche, pueda de que esa estrella que estás viendo, ya no exista, y posiblemente ya sea un agujero negro o una estrella de neutrones. Una hipergigante es el tipo de estrella más grande que existe. De hecho, las leyes de la física impiden que existan estrellas más grandes, pues de superar la masa máxima, colapsan dando lugar a una explosión de supernova, a una estrella de neutrones o un agujero negro. Las hipergigantes son miles, e incluso millones, de veces más brillantes que el Sol y sus temperaturas superficiales llegan a los 35.000 grados Celsius. Su masa es tan increíblemente grande que su esperanza de vida es de solo menos de 3 millones de años. Pasado este tiempo, se convertirá en supernova, una explosión estelar, pudiendo dejar como remanente un agujero negro, el objeto celeste más misterioso que existe, un punto del espacio con una densidad infinita y una gravedad tan increíblemente alta que ni los fotones de la luz pueden escapar de su atracción. Un ejemplo de hipergigante es Stepenson 218, situada a 20.000 años luz, tiene un diámetro impresionante, su fotosfera podría haber cerca de la órbita de Urano, aunque algunos astrónomos nos dicen que podría llegar hasta el mismísimo cinturón de Kuiper. Algo realmente impresionante. Posiblemente estés pensando de que Uy Scuti es la estrella más grande, sin embargo, no hace mucho tiempo, Stepenson 218 la vino a destronar, quedando Uy Scuti, como la tercera estrella más grande confirmada hasta la fecha. El Sol, no es más que una insignificante estrella en todo el cosmos. Solo es una más de las 400.000 estrellas en la Vía Láctea. La Vía Láctea no es más que una insignificante galaxia de la Niaquea, y la Niaquea no es más que un insignificante supercúmulo en todo el universo en medio de los miles de millones que hay. La cantidad de estrellas en todo el cosmos, no la podemos ni imaginar, las estrellas que vemos en el cielo nocturno, solo corresponden a una mínima parte de la Vía Láctea. Siendo RH o Cassiopea, la estrella más lejana visible a simple vista desde la Tierra, y eso va a pesar que solo se encuentra a 11.649 años luz de nosotros. Lo que solo corresponde a un 10% de la Vía Láctea. Y el objeto más lejano visible a simple vista es la galaxia de Andrómeda 2.500.000 años luz de nosotros. Galaxia portadora de un millón de estrellas. Y cada estrella forma parte de una clasificación. Hay estrellas muy comunes, y estrellas muy impresionantes. Muchas de ellas con planetas potencialmente habitables. Tan solo, imaginalo. Atta. Amén.